Como todo ser humano, pues he tenido mis pruebas y en este caso pues otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión y... Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Nada, agradecerles igual que estén ahí conectados conmigo, que los amo mucho, que ya pronto que pase como toda la tormenta. J Balby confiesa que está atravesando otro episodio de ansiedad y depresión. A pesar de que pareciera ser un buen momento para el cantante colombiano, pues recientemente presentó su canción La Luz a través de Fortnite, una colaboración que ha tenido gran repercusión entre sus fans y los seguidores del juego. Esto no parece ser así, pues a nivel personal el cantante está pasando por un bajón anímico que él mismo ha comentado en un video de Instagram, y al que le ha puesto nombre y apellido, depresión y ansiedad. J Balby es una de las figuras más destacadas de la música urbana latina, y cuenta en su haber con un dilatado catálogo de canciones de éxito. Algunas de ellas en colaboración con otros artistas como Rosalía o Black Eyed Peas. Sin embargo, no resulta ser igual a nivel personal, puesto que en este momento no es el más óptimo. Así lo ha contado el propio J Balby en unos stories de Instagram, donde se ha mostrado muy sincero acerca de los problemas de salud mental que atraviesa. Un abrazo muy grande, sí, sé que he estado perdido en las redes, como todo ser humano, pero he tenido mis pruebas y en este caso pues otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión, y por eso he estado como, no me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, ah, la felicidad, todo está perfecto, porque nada, soy un ser humano como cualquier otro, y soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes, entonces... No obstante, J Balby ha querido dar las gracias a sus fans por el apoyo. Agradecerles igual que sigan conectados conmigo. Que los amo mucho, que ya pronto que pase toda la tormenta estaré más por aquí con ustedes, hablando, haciendo chistes y todo, porque realmente actuar no estoy para eso, sino para siempre ser real y compartir lo que siento en el momento. Los amo mucho. Con este sentido mensaje, J Balby ha explicado a sus seguidores la razón por la que está tan desconectado de internet y que a medida que se vaya sintiendo mejor... Nada, agradecerles igual que estén ahí conectados conmigo, que los amo mucho, que ya pronto que pase como toda la tormenta, estaré ya como más por aquí con ustedes, hablando, haciendo chistes y todo, porque realmente actuar no estoy para eso, sino para siempre ser real y compartir lo que siento en el momento. Los amo mucho, José. Recordemos que hace unos meses J Balby confesó haber contraído COVID-19. El artista lo relató en el video de agradecimiento por un galardón que le dieron en los premios Juventud y confesó que lo había pasado muy mal en el transcurso de la enfermedad. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.